El programa de reconstrucción integral de Iztapalapa, su alcaldesa, Clara Brugada, informó que la semana próxima empezará el reparto retroactivo de apoyo para renta de 6.000 pesos mensuales a los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre. La funcionaria reclamó que las grietas, que atraviesan dicha demarcación, es un problema que debe ser atendido a nivel metropolitano y federal, de lo contrario se agravaría la situación. CDMX 3 Alcaldías serán prioridad en reconstrucción por sismo del 19S ante cientos de habitantes reunidos en el foro Quetzalcóatl, procedió a delinear su propuesta reconstructiva y en la que hay un diagnóstico de impacto urbano, cuyo avance es del 80% y en una semana se culminará para saber exactamente cuántas viviendas resultaron afectadas, aunque solo en calle se tiene ubicado 2.758 puntos con daños. Reconoció que en algunos casos los damnificados ya han recibido recursos para reedificar sus viviendas, pero sin la asesoría técnica necesaria a fin de hacerlo correctamente. De las escuelas afectadas por el terremoto, dio a conocer que son 185 y según su proyecto, el gobierno federal se encargará de rehabilitarlas, mientras que las autoridades locales llevan a cabo el censo de los afectados, la reconstrucción y el rescate integral de las zonas afectadas. A la alcaldía de Iztapalapa le tocaría atender a la infraestructura urbana y dar apoyo a los damnificados, quienes muchos están fuera de sus casas y residen en sitios de alto riesgo, por lo que se les entregará retroactivamente a octubre el programa de renta provisional de 6.000 pesos mensuales para 500 familias inicialmente. Finalmente, dio a conocer que el gobierno capitalino, que entrará en funciones el miércoles, planea dar, a partir de enero, un apoyo de renta mensual de 4.000 pesos a los damnificados hasta que todos tengan su casa y que la administración local completará con 2.000 pesos para que sigan recibiendo los 6.000 pesos. CDMX consulta sobre reconstrucción en CDMX Opera Medias.